Quería primero que todo agradecerle a Nestlé porque, primero por la confianza en el país, no sólo en este tema, sino en muchas otras decisiones estratégicas que a nivel empresarial toman y que reafirman la confianza en Costa Rica y en la buena marcha de su economía y de su actividad económica y el comportamiento de nuestro mercado como tal. Pero también por haber escogido al país para esta iniciativa en particular. Eso nos hace sentirnos muy orgullosos y definitivamente nos reafirma de que como país estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué el Ministerio de Economía, Industria y Comercio apoyó de manera tan decidida desde que nos fue presentado este proyecto? Bueno, porque calza a la medida, a la perfección, con cuatro de nuestras más importantes prioridades. Uno, el impulso al emprendimiento joven, específicamente joven. Porque el emprendimiento joven tiene una serie de particularidades que lo hacen especial. Que lo hacen ser un emprendimiento lleno de creatividad, lleno de lectura correcta de las nuevas tendencias, lleno de comprensión del mundo y hacia dónde se dirige. Y lleno también de entendimiento sobre qué están buscando los consumidores. Además, por supuesto, los emprendimientos de hoy, no sólo los de los jóvenes, pero los de los jóvenes aún más, los emprendimientos de hoy son las pymes del mañana. Además, calza o coadyuva este programa a otra prioridad para nosotros, que es el tema de la sostenibilidad. El mercado nacional y los mercados internacionales, como bien lo sabe Procomer, Procomer, tienen hoy una inclinación a privilegiar en sus decisiones de compra, de consumo, de cadena de abastecimiento, de cadena de valor, todas aquellas iniciativas que sean sostenibles. Pero que además lo demuestren, lo reporten, lo midan, lo divulguen, lo certifiquen. Sostenibles ambiental, social y económicamente. Económicamente porque toda iniciativa privada debe tener sostenibilidad económica, es lo que le permite seguir persistiendo en el tiempo. Sostenibilidad ambiental porque yo creo que es fundamental y es claro los efectos mundiales y por supuesto más que vistos también el país del cambio climático y todos los retos que como sociedad actual del siglo XXI estamos enfrentando. Sostenibilidad social, muy importante, relacionada con el bienestar de los colaboradores, con el bienestar de las comunidades donde se opera, pero también con el bienestar de los consumidores actuales y potenciales. Uno de los públicos meta que una empresa de cualquier tamaño tiene más compromiso, o está más llamado a cumplirle, es a sus consumidores actuales y sus consumidores potenciales. Brindarles la información correcta, brindarles educación sobre cómo puede ser el consumo adecuado de los productos que esa empresa vende, sean de la industria alimentaria, sean de la industria de bebidas alcohólicas, sean de la banca. Las empresas están llamadas a brindarle a los consumidores la información correcta, adecuada sobre un consumo para su bienestar. El tercer tema que nos hizo, sin duda alguna, apoyar esta iniciativa, con el cual calzaba también con nuestras prioridades, es el tema de la innovación, porque es un eje fundamental de este programa. Y sabemos que para los emprendimientos, así como para las MIPIMES, entre más innovadoras y diferenciadas sean, tanto el producto final que prestan, como los procesos intermedios que llevan a tener ese producto final, más diferencias en el mercado y más posibilidades tienen de sobrevivir en el tiempo. Y finalmente, el componente de otorgamiento de capital semilla, no es menos importante, es fundamental, porque el apoyo financiero en todas sus manifestaciones, digamos financiamiento en las condiciones apropiadas y adecuadas, capital semilla, capital de riesgo y en fin, toda la gama de opciones que hay en materia de financiamiento, son muy importantes para los emprendimientos y para las MIPIMES. Por eso también, con mucha satisfacción, debemos decir que hemos, desde nuestra participación en el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, le hemos dado vuelta y hemos reactivado y despertado ese sistema para que esté al servicio de las buenas ideas, de los buenos proyectos, de quien los requiere para producir en todo el país, en todas las regiones del país. Por eso la cartera de crédito con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo ha crecido un 54% en estos dos años. La cantidad de beneficiarios de créditos activos ha crecido más de un 70%. La cantidad de avales vigentes se ha duplicado y eso es bien importante. De manera que la coincidencia de Innovatón era casi perfecta con las prioridades y los objetivos que para los emprendimientos y para las MIPIMES tenemos desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, cómo no apoyar, cómo no estar acá. Y para terminar, quiero decirles que les deseo muchos éxitos a quienes participen de este programa, para quienes se inscriban. Los invito a quienes nos están en este momento viendo de manera aquí presencial y también remotamente y quienes conocerán este mensaje posteriormente, que puedan concursar, que se atrevan a hacerlo y que se beneficien del mismo. Yo creo que es importante también que las actividades empresariales y de emprendimiento se enmarquen en una marcha positiva de la economía del país como un todo. Y en ese contexto estamos. Estamos en una economía que es la bicampeona de crecimiento económico entre los países de la OCDE en 2023 y 2024. Dice la OCDE que en 2025 vamos a ser los subcampeones. Tal vez hasta seamos los campeones si le ponemos una milla extra. Hay una inflación controlada. También el país que mejor ha controlado la inflación entre los países OCDE. Eso ha hecho que el ingreso real de las personas, de las familias crezca. La capacidad de compra, de poder adquisitivo crezca más o menos un 7% en el último año. Eso es que la plata le rinde más a la gente. Y de manera tal que estamos en un contexto económico positivo, favorable. Los vientos soplan a favor de la innovación, de la creatividad, del emprendimiento. Así que de nuevo, gracias Nestlé. Y por supuesto, gracias a quienes desde ya se atrevan a participar y a poner su creatividad y sus buenas ideas en análisis de este proyecto. Gracias. Gracias.